Queridos hermanos y hermanas, reverendísimas excelencias, señor primer ministro, excelentísimos invitados, hermanos y hermanas, el señor os dé la paz. En este año, la celebración de la Navidad es ciertamente más alegre que el año anterior. Nuestra iglesia está llena de fieles y la ciudad está de fiesta. En comparación con la Navidad del año pasado, la participación es mucho mayor y esta es una señal alentadora. Por supuesto, todavía falta una parte importante para que la alegría sea completa. No hay peregrinos que por segundo año consecutivo no pueden estar con nosotros debido a la actual emergencia sanitaria que se está alargando más de lo que uno podría imaginar. Recemos por ellos y al mismo tiempo pedimos sus oraciones para que todo esto acabe pronto y que la ciudad de Belén vuelva a estar llena de peregrinos, como es su característica. Oremos también para que vuelva la alegría a las muchas familias que se sostienen gracias a las peregrinaciones y que a causa de esta pandemia llevan más de dos años sin trabajar y viven en una situación cada vez más difícil. Esperemos que con la acción conjunta de la política, la iglesia y los operadores locales e internacionales se puedan encontrar formas seguras de retomar esta actividad. A pesar de la pandemia, es realmente necesaria. En cambio, me gustaría agradecer al Señor y a todos aquellos que han trabajado para traer algunos fieles de nuestra comunidad de Gaza a Belén este año. Este año fue más fácil para ellos tener la oportunidad de participar en nuestra fiesta. Es una pequeña pero importante señal positiva por la que estoy muy agradecido. Pero vayamos a la Navidad y la celebración de este maravilloso misterio. El nacimiento de Jesucristo en la Gruta de Belén cambió la historia de la humanidad. Hoy tiene el poder de cambiar nuestras vidas y abrir nuevas perspectivas, incluso donde parece que la oscuridad es demasiado fuerte. ¿De qué manera? Para vivir la Navidad es necesario escuchar la voz de Dios. Para encontrarnos con Jesús, hoy como entonces, debemos dejarnos guiar por la voz de sus testigos, sus enviados. Pero debemos reconocer la voz adecuada para llegar a la alegría de la Navidad. De hecho, hay muchas voces que hablan de Jesús en el Evangelio, pero no todas conducen a Él. María de Nazaret escuchó la voz del ángel. María de Nazaret escuchó la voz del ángel y su anuncio y recibió a Jesús. Y después de María, también José, obedeció la voz del ángel, superando sus propios miedos. Ellos son los que hicieron posible esa obra de la salvación. Otros testigos son los pastores, que acogieron el anuncio de los ángeles. La gloria a Dios en las alturas de los cielos y paz en la tierra a los hombres que Él ama. Y luego los magos, Simeón y Ana y muchos otros. En el relato del Evangelio, sin embargo, también encontramos a personas como Herodes, asustados por la noticia del nacimiento de un nuevo rey. Los sabios de Jerusalén, que conocen las profecías sobre Jesús, pero no saben cómo acogerlas. Tenemos la tragedia de los inocentes asesinados. En fin, también tenemos ejemplos contrarios que rechazan la voz de los testigos y finalmente se niegan a acoger a Jesús. Por lo tanto, debemos saber discernir qué voces escuchar, si realmente queremos reconocer al Salvador, que es Cristo, Señor. Para encontrar a Jesús, es necesario confiar en alguien que lo conozca y que nos ayude a acercarnos a Él. Escuchar un testimonio creíble también nos permite ver de una manera nueva, abriéndonos a una lectura diferente de la realidad. Escuchar necesita un corazón de carne, dócil, que se deje herir por el otro, que sabe amar. Hoy también nosotros, como María, José, los pastores y los magos, estamos reunidos en la Gruta de Belén para celebrar el nacimiento de Jesús, nuestro Señor y Maestro. Por eso me gustaría que nos preguntáramos cuáles son las voces que ocupan o liberan nuestra vida, las voces que dirigen nuestro pensamiento y nuestras acciones, tanto como individuos como sociedad civil. ¿Qué palabras resuenan en el corazón de nuestros jóvenes, de nuestras familias, de nuestros hogares? En este tiempo de emergencia sanitaria y emergencia política prolongada, muchas voces diferentes se escuchan en las familias, algunas socavan la confianza, impiden la esperanza, extinguen el amor. Otras son más alentadoras, capaces de visión y futuro. ¿Qué testigos escuchamos hoy? En este tiempo, en este último año, en definitiva, ¿dónde nos han involucrado viejas y nuevas crisis? ¿Qué voz hemos seguido? No es una pregunta retórica. En esta Babilonia de anuncios, declaraciones y profecías modernas, llegados a través de los múltiples medios, necesitamos buscar y redescubrir la voz que nos lleva a Jesús y a la salvación, que abre los corazones a la esperanza. Necesitamos testigos en los que confiemos para encontrar el camino a ver. Jordan, que nos abre el futuro con confianza, que sepa ver y nos deje ver el bien que crece, y no solo el mal y el dolor, que también están presentes, pero que no pueden ser nuestro único criterio para evaluar la situación actual. Sería una falta de fe limitarnos a denunciar el mal y no comprometernos, en cambio, a planificar y construir un futuro de bien con esperanza. La fe y la esperanza no se pueden separar. Son necesarias la una para la otra. Preguntémonos si estamos entre los paralizados por el medio o si hemos dejado lugar a la voz del Espíritu, que siempre nos abre a nuevos horizontes. ¿En qué testigos hemos confiado? Porque, al fin y al cabo, esto es lo que necesitamos, reconstruir la confianza entre nosotros, la confianza en el futuro, el nuestro y el de nuestros hijos, confiar en la posibilidad de un cambio para mejor, tanto en la vida civil como en la iglesia. En primer lugar, los testigos, de hecho, es la iglesia. Ante todo, debemos cuestionarla y mirar nuestra realidad a través de ella, es decir, a través de los ojos de quienes custodian y atestiguan el don de la salvación en el mundo. ¿Y qué voces entonces han resonado en nuestra diócesis del patriarcado latino de Jerusalén? ¿Cuáles deseamos que resuenen en nuestro corazón? Son las voces de esperanza que nacen en Belén y que dan una mirada que sabe ver más allá del mal presente y hacernos reconocer la obra de Dios en medio de nosotros. Pienso primero en la voz que resonó en Chipre, la voz del Papa Francisco durante su visita a esta parte de nuestra diócesis, la isla de Chipre, un país también dividido por muros debido a conflictos políticos y religiosos, marcados por décadas de heridas, recoge en sí misma las contradicciones que agitan el Mediterráneo, donde se concentran las luchas de poder y los enormes intereses en las fuentes de energía, pero también donde asistimos a la tragedia de miles de refugiados que huyen de las guerras y la miseria y que encuentran refugio en la isla mientras permanecen sin perspectivas del futuro. El Papa Francisco nos recordó el significado de la paciencia, que no significa permanecer inertes, sino estar disponibles para la acción impredecible del Espíritu Santo, utilizando nuestro tiempo para valorar la escucha, acogiendo a los diferentes a nosotros. Escuchar, dice el Papa Francisco, significa hacer espacio para el otro. Jesús es acogido así. Es una indicación importante del método para toda nuestra iglesia de Jerusalén, iniciado en el camino sinodal deseado por el mismo Papa y que tiene como tema fundamental precisamente la escucha y el conocimiento del otro. Incluso en Jordania, donde este año se celebra el centenar por la difícil situación económica, agravada por la pandemia y los conflictos regionales que trajeron miles de nuevos refugiados al reino. Y sin embargo, este estado, a pesar de sus muchas dificultades, todavía enseña hoy a los países del primer mundo lo que son la solidaridad y la hospitalidad. Además, en estos tiempos de sectarismo político y religioso, Jordania no teme entablar un diálogo político y religioso y planificar su futuro. Que sea una Navidad de esperanza y consuelo, también para nuestra iglesia jordana. Por tanto, para que siga siempre escuchando la voz del Espíritu y no tenga miedo del futuro, sino que permanezca abierta y acogedora, viva y llena de iniciativas religiosas, pastorales y sociales. No faltan voces diferentes incluso en Israel, preocupantes rumores de divisiones sociales cada vez mayores dentro de la sociedad, que especialmente el pasado mes de mayo, durante el enésimo conflicto con Gaza, surgieron dolorosamente. Me refiero sobre todo a la crisis de confianza que se produjo entre árabes y judíos, ambos ciudadanos, ambos habitantes de las mismas ciudades. Esto nos recuerda que la convivencia no se sufre, se promueve. Siempre es fruto de un deseo sincero que se construya sinceramente. También es tarea nuestra de la iglesia, aprender y promover la escucha, y ayudar a reconocer y promover las voces que hablan de comunión, acogida y respeto en los diferentes ámbitos de la sociedad. No faltan en el país voces de personas, movimientos, asociaciones, comprometidas con promover la convivencia, el respeto y la aceptación mutuos. La Navidad es también reconocer y apreciar a quienes saben ver al otro por sí mismo, como un regalo de Dios. Y finalmente, no podemos dejar de pensar en nuestra Palestina, el país en el que nos encontramos hoy. ¿Qué pasa con este país, siempre esperando un futuro de paz, que parece no llegar nunca? La voz del dolor de este pueblo es realmente fuerte, ensordecedora. Un pueblo que necesita vivir la justicia, que quiere conocer la libertad, que está cansado de esperar que se permita vivir libre y con dignidad en su tierra y hogar, que no quiere vivir solo de permisos de entrada o salida o trabajo, o de lo que sea necesario para vivir en este momento. No se necesitan concesiones, sino derechos, y poner fin a años de ocupación y violencia, con todas sus dramáticas consecuencias en la vida de cada individuo y de la comunidad en general, generando nuevas relaciones en las que reine la confianza mutua y no la desconfianza. ¡Gracias! 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 creyente del mundo. Es un llamado a los jóvenes, a las familias, a los ancianos, a los trabajadores, a los enfermos, a los presos, a los gobernantes. Escuchar la voz del Señor es a reconocerlo y acogerlo en cada pequeño del reino que encontramos en nuestro camino. Hoy, vuelve a llamarnos a cada uno de nosotros a acoger su voz como lo hizo la Virgen María. Recibió un anuncio y respondió. Su respuesta trajo vida al mundo. Como entonces, incluso hoy, Dios no obra directamente en el mundo, sino que también se sirve de nuestra participación. En casa, conocí a personas que hicieron precisamente eso. Escucharon y dijeron que sí al Señor. Algunos han fundado familias, otros han respondido a una vocación religiosa. Todos se han dedicado al servicio del Señor y de los demás con alegría. Como la respuesta de María, también sus respuestas a la voz de Dios son fuente de vida para muchos otros. Gracias al Espíritu Santo, también nosotros, como la Virgen María y San José, como los pastores y los magos, podemos dar nuestra humilde respuesta a Jesús. Podemos encontrar en Él el sentido de nuestra acción. De hecho, somos testigos de que cuando Jesús está en el centro de nuestra vida, la tierra recibe la paz.